Bienvenidos al podcast de actualidad del día 29 de agosto del año 2024. Ha llegado otro cayuco al hierro, ya son más de 500 los que han accedido, todo ello en plena gira africana de Pedro Sánchez, de lo que también vamos a hablar. Por cierto, sobre el último salto a Ceuta, tenemos nueva información que señala directamente, como no podía ser de otra manera, a Marruecos. Es obvio que si Sánchez está en Mauritania y en Gambia cerrando acuerdos con el dinero de los españoles, Marruecos, país conocido por extorsionar a España, empleando para ello la inmigración, no se iba a quedar atrás. Pero no es eso de lo único de lo que vamos a hablar. Toca hablar también de José Luis Ábalos y sus enfrentamientos con la Audiencia de Madrid. Lo veremos. En total, son un par de noticias. En otro orden de cosas, toca hablar del nuevo Esquerra Republicana de Cataluña, anti-Yunqueras, que ha creado concretamente Teresa Yorda. Ha sido un fracaso su inauguración y en, no sé cómo denominarlo, desde luego es actualidad, pero no sé en qué categoría meterlo, han condenado a Daniel Sancho en Tailandia. Luego, en el bloque de economía sí que tenemos un par de noticias que son bastante interesantes. El alquiler ya es inasumible para un salario de un joven, con lo cual entendemos, por lo tanto, que es prácticamente imposible emanciparse. El exceso de burocracia, la ocupación, que no se construye a vivienda nueva, son asuntos que influyen, así como los impuestos elefantiásicos que se pagan en España para la fiesta al todo gratis. Y luego tenemos una noticia de política internacional. La mujer del policía asesinado por un inmigrante ha echado la culpa al buenismo y al exceso de tolerancia. Llega un cuarto cayuco al hierro con 159 inmigrantes ilegales y la isla suma casi 500 en un solo día. Recordad que la isla del hierro es una isla escasamente poblada. De la gira africana tenéis un vídeo de ayer en mi canal principal, INCTV Política y Noticias, este no el otro, y hoy el vídeo es sobre los intereses económicos que tiene el entorno de Pedro Sánchez con la inmigración. Un cuarto cayuco ha llegado en la tarde este jueves al hierro con 159 inmigrantes ilegales a bordo. Informan fuentes de salvamento marítimo, con lo que la isla ha recibido 4 embarcaciones con 494 personas en menos de 24 horas. Un récord sin precedentes. El cayuco fue divisado por el radar Sirve a unas 9 millas al sur de la isla y fue escoltado hasta el muelle por la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil. Por otra parte, Interior permite a las mafias fingir naufragios en el estrecho para colar inmigrantes en España. Esto, si a buen entendedor pocas palabras basta, si no lo entendemos como pura colaboración, no sé muy bien cómo llamarlo, por si no quedaba claro con las subvenciones multimillonarias a las ONGs, entre comillas, porque no gubernamentales no tienen absolutamente nada, que se lucran de la trata moderna de personas actuando como último eslabón de estas mafias. El Ministerio del Interior está haciendo la vista gorda sobre los presuntos integrantes de las mafias ilegales de Ceuta que con un modus operandi basado en fingir naufragios están introduciendo inmigrantes ilegales en la península desde Ceuta, según han denunciado adoyetis funcionarios que luchan contra la inmigración y el narcotráfico. A estas cabecillas no se les puede tener por orden de arriba, de lo cual entendemos que hay órdenes claras y específicas para que los dueños de estas mafias, los jerifaltes de estas mafias, los cabecillas puedan operar con impunidad, lucrándose de este drama humanitario que depaupera a nuestros barrios y que deja a los países emisores sin sus jóvenes, sin su fuerza de trabajo. Los cabecillas de las mafias quedan en libertad y vuelven a repetir la operación. El aumento de la inmigración coincidiendo con la temporada de verano podría estar vinculada a la falta de contundencia de las autoridades españolas. Tampoco ayuda a que el bipartidismo PP y PSOE hayan acordado regularizar a 500.000 ilegales contribuyendo con ello al efecto llamada. Funcionarios españoles han narrado a este periódico situaciones que se vienen produciendo en los últimos días y alertan de que se está produciendo un fraude de ley ya que se recurre intencionadamente a crear la apariencia de un naufragio. Por ello aluden al artículo 318 bis del Código Penal ya que afecta al que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnera la legislación de entrada o tránsito de extranjeros. Continuando, un informe del agregado de Interior en Tanger sobre Ceuta contradice la versión del gobierno y apunta a Marruecos o sorpresa no se podía saber. Bueno, era evidente desde el primer día, ¿verdad? que hacía falta pruebas para poder afirmarlo pero era obvio y era claro que estaba Marruecos detrás. Un informe redactado por el agregado del Ministerio del Interior en Tanger comandante de la Guardia Civil contradice la versión del gobierno sobre la avalancha de inmigrantes. El ejecutivo negó el martes que la mano de Mohamed VI esté detrás de este momento desproporcionado a las llegadas y destacó que las relaciones entre ambos países siguen siendo excelentes. Bueno, de hecho, el rey llama a Mohamed, país hermano... Bueno, verdaderamente, con hermanos así como Caín y Abel, ¿verdad? Acabamos muy mal. Marruecos no es nuestro aliado. De hecho, es curioso que Marruecos tenga problemas con todos sus vecinos. Con Argelia, con Mauritania, con España. A lo mejor el culpable es Marruecos, ¿no? Y no todos los demás. El informe al que ha tenido acceso el debate se refiere en concreto a los sucesos del domingo 25 de agosto. Yo recuerdo, por cierto, también que Mohamed VI está vaciando las cárceles y enviándonoslos a nosotros. El día crítico, 700 inmigrantes intentaron cruzar desde Castillejos hasta Ceuta, aprovechando la niebla y a pesar del oleaje. Sorprende la elevada cifra de candidatos en disposición trasladarse a la ciudad de Ceuta, cuantificada a 700. Bueno, quien piense que se han puesto de acuerdo para hacerlo sin ningún tipo de orden, pues, obviamente, la lleva clara. La errática gira africana de Sánchez acaba peor de lo que empezó. En Mauritania pidió mano de obra inmigrante. En Senegal, mano dura. Sus bandazos han roto la cintura a los socialistas, incapaces de explicar cómo soplar y sorber a la vez. Pedro Sánchez enfilaba el miércoles el tramo final de su intervención en el Instituto Cervantes de Dakar, en Senegal, para anunciar la Alianza África-Avanza. Había lavado las bondades de los programas de migración circular que quiere ampliar su gobierno. De pronto, la sorpresa, el presidente del Ejecutivo siguió leyendo los papeles. Desgraciadamente, las redes de inmigrantes que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Para combatir esta amenaza, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España regularmente. ¿Por qué este supuesto giro? Pues hay dos posibles explicaciones. La primera, que le interese atraer mauritanos porque haya podido... Digo, eh. Se me ocurre. ¿Por qué haya podido cerrar un acuerdo similar al que cerró en Ghana y en Kenia para el beneficio de ya sabéis quién? Una que está siendo investigada por el juez Peinado y en Senegal no haya podido hacerlo o que le hayan pegado un telefonazo Oye, cuidado con lo que estás defendiendo. Cuidado con decir que puertas abiertas porque la intención de voto va a caer. Los socialistas pueden ser tontos pero no bobos. No quieren que sus barrios se depauperen. Saben que esto es impopular y que es muy complicado de vender. Ábalos. Tenemos dos noticias de él. La Fiscalía secunda la denuncia de Ábalos por revelación de secretos y avala que se investigue en los juzgados de Madrid. Y por otro lado, la Audiencia Nacional reclama al gobierno la auditoría que salpica a Ábalos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado denuncia para su reparto en los jueces en los juzgados de instrucción de la capital de España derivados que presentó ante el Ministerio Público el exministro Ábalos por un presunto delito de revelación de secretos. De acuerdo con las dos comunicaciones enviadas por Fiscalía a Ábalos, el órgano central del Ministerio Público procedió a repartir la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid al ser esta considerada la competente para valorar la procedencia de la denuncia de Ábalos por las filtraciones producidas a raíz de la eclosión del caso Coldo sobre aspectos de la vida personal del exministro y de su entorno familiar de las que también el exdirigente socialista responsabiliza a Fernando Grande Marlaska. La Fiscalía madrileña dio cumplido detalles sobre la tramitación de la denuncia de Ábalos así como la presentación de una denuncia al propio Ministerio Fiscal. Por el presente, pongo a su conocimiento que se acuerda la interposición de denuncia que ha sido presentada en el decanato de los juzgados de instrucción de Madrid. Con anterioridad, en concreto, el 29 de julio pasado, la Fiscalía informaba a Ábalos por medio de otra notificación de la remisión de su denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid. El juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le entregue la auditoría encargada por el actual ministro, Óscar Puente, para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a soluciones de gestión. En una providencia a la que ha tenido acceso de Objective, exige que sea remitida a su juzgado una copia certificada sobre auditoría realizada por el ministerio. Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Madrid, como veíamos antes, ha interpuesto una denuncia por revelación de secretos. Es decir que entendemos que hay una suerte de guerra intestina o por el contrario, un paripé. También puede ser, ¿no? Que Ábalos diga si no queréis que me haya la lengua, de momento saco esto, puedo sacar más cosas, no me toquéis las narices, que puedo cantar la traviata y hundiros a todos. Toca hablar ahora del nuevo Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí van creando partidos nuevos. La diputada de Esquerra, Teresa Yorda, lleva a la voz cantante la decepcionante presentación de la lista anti-yunqueras. La plataforma Nova Esquerra Nacional aún no ha decidido quiénes serán sus candidatos a la presidencia y a la Secretaría General. La diputada de Esquerra en el Congreso, Teresa Yorda, el alcalde de Manresa, la exdiputada autonómica, Alba Camps, y el exalcalde de Villasar de Dalt, Xavier Godás, han sido los portavoces de Nova Esquerra Nacional. Bueno, un éxito rotundo, no tanta gente. La candidatura, sin embargo, nace un tanto desinflada. Bueno, y tanto. Las listas previas de nombres que estaban implicados en la directiva, en la iniciativa, eran mucho más numerosa y atractiva. Solo se han confirmado los nombres de Marta Avilaret y Raquel Sanz, que ayer abandonó la portavocía del partido. Bueno, esto es como cuando los niños pequeños dicen ve a decir esto, que vamos todos contigo y luego le dejan solo al niño. Pues igual, le habrán dicho ahí en Esquerra que qué barbaridad, estos pactos con el PSOE, nos vamos a disolver, están dejando que nos coma Juns la tostada. Alguien tiene que hacer algo y a esta la han engañado para que haga algo y luego la han dejado solo a la pobre. Pues así no son las cosas. Ni sombra de lo que anunció tampoco está Marta Rovira, a pesar de ser la inspiradora. Pues lo he dicho, se tira un pedo más grande que el culo hablando en plata. En resumen, Jordá, la más conocida, ha sido quien ha acaparado el protagonismo de lo que se infiere que podría optar a liderazgo. Bueno, liderazgo de un grupo en el que no hay nadie. El juez condena a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Al final del caso, deja una condena a cadena perpetua al chef español por el delito de asesinato premeditado. Yo pregunto si no hubiese sido una persona medianamente atractiva y del grupo LGTB. Imaginad que hubiese sido un hombre blanco hetero a poder ser guardia civil o militar, algún gremio que no le guste a la izquierda, que hubiese acabado con la vida de una mujer racializada, oprimida, colombiana, migrante. ¿Qué hubiese pasado? Si se hubiese hecho la defensa que se ha hecho de Daniel Sancho, pero es que ha coincidido que tenía los caracteres identitarios, como dice la progresía adecuados, entonces de esto que es humil asesinato se ha hecho todo un paripé. Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tailandés considera aprobado que el chef acabó de forma planificada con la vida del médico y tendrá que indemnizar con más de 100.000 euros a la familia. Con esta decisión se pone punto y final, salvo que prosperen los recursos que a buen seguro se interpondrán a un caso mediático que ha puesto el foco en el hijo de Rodolfo Sancho. La lectura del veredicto comenzó pocos minutos después de las 5 de la mañana hora española. El tribunal tailandés recordó durante la lectura del fallo que el cargo de premeditación se castiga con la muerte, pero debido a que el acusado presentó pruebas beneficiosas la sentencia se redujo en un tercio cadena perpetua con lo cual puede darse hasta con un canto en los dientes y bueno, más de 100.000 euros de indemnización toca hablar ahora de economía en alquiler ya supera el 100% de los sueldos de los trabajadores jóvenes en cuatro comunidades autónomas. No se permite construir en horizontal hay leyes urbanísticas verdaderamente abusivas los impuestos son más que abusivos ya son directamente confiscatorios no se construye nueva vivienda se ha blindado la ocupación con la infame ley de vivienda de Yone Belarra con el apoyo de Esquerra Bildu y el PSOE pues que podía malir sal pues todo podría salir mal todo y así ha sido el caso siempre que hay intervencionismo siempre que hay estatismo siempre que hay en definitiva socialismo lo que se produce es desabastecimiento y la vivienda actúa como otro bien más regido por la oferta y la demanda y las consecuencias de todos estos años de PSOE ya vamos con Sánchez desde 2018 y qué largo se nos está haciendo pues es esto el mercado inmobiliario en España ha alcanzado un punto crítico independizarse hoy se ha convertido en todo un reto y comunidades autónomas como Madrid Cataluña Baleares y Canarias ni siquiera pueden ofrecer un sueldo a sus jóvenes trabajadores que les permita pagar un alquiler esta situación revelada por un reciente informe del portal inmobiliario pisos.com y adelantada por Voz Populi pone de manifiesto una crisis que amenaza no solo la capacidad de independencia de los jóvenes sino también su calidad de vida pero en cambio para la inmigración ilegal sí que dinero a ellos los alojan en hoteles el informe destaca que durante el último semestre del año pasado el salario promedio de un joven español fue de 1050 euros sin embargo el alquiler medio a nivel nacional ascendió a 1062 un incremento del 8,5 en comparación con el mismo periodo del año anterior lógico y normal que la gente no quiera alquilar cuando hay tanta ocupación este desequilibrio se agrava en Baleares en Madrid la situación es igual de preocupante Cataluña especialmente Barcelona también se enfrenta a una crisis la tendencia en Canarias es similar política internacional la mujer de un policía asesinado por un inmigrante Mugui Mugui no sé hablar francés Francia mató a mi marido por su excesiva tolerancia la esposa de Eric Comín un gendarme asesinado hace tan solo dos días en Francia por un conductor extranjero de Cabo Verde y reincidente al que no se habían atrevido a deportar desde las instituciones ha sido muy dura contra la clase política en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación lo afirmo alto y claro Francia mató a mi marido por su laxitud por su insuficiencia y su exceso de tolerancia Francia mató a mi marido ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué este hombre reincidente puede moverse libremente? ¿cuándo abrirán realmente los ojos nuestros políticos? ¿tienen que verse directamente afectados para actuar asegurado? pues sí a la vista de que por ejemplo se replantearon la protección del lobo cuando un lobo mordió a Von der Leyen mientras se comía el ganado de los campesinos no movieron un dedo como era de esperar las turbas izquierdistas e inmigrantes ilegales han salido en tromba en las redes sociales a amenazar a esta mujer que acaba de quedarse viuda que hay que ser ruin y rastrero y mala persona espero que esta cerda también muera e incluso era una familia de tontos sin piedad todos los policías son bastardos incluye a sus viejas en tiendas y mujeres Francia debería exiliarte a una isla con cáncer de estómago se ha llegado a leer la muerte del policía y las declaraciones de la esposa provocaron fuertes reacciones de la clase política Le Pen reiteró su llamamiento a actuar con rigor implacable implacable perdón por su parte Jordan Vardella presidente de la agrupación nacional denunció la caída en el caos que atraviesa Francia lamentablemente no es solo Francia es todo Occidente con esta noticia y sintiendo mucho la muerte de este agente prefiero que el muerto sea el malo pero lamentablemente esto esto sucede y más con este clima de impunidad pero con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 29 de agosto y muchísimas gracias a todos por verme gracias 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 por ver el video.